La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Y Abraham no tenía nada Nada Acontece un nuevo testigo con él Que pegó la esposa de él La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 fiado, ve acafá y no tiene dinero ¿Quién iba a aceptar él? ¿Qué tipo de pensión iba a aceptar él? Las viajes demoraban algunos días de Eretzcan para Egipto demoraba algunos días y tenía que dormir En la vuelta, ya rico y la conducta normal de las personas es, el cara ya es rico ahora soy rico ahora voy a los cinco estrellas Abraham vino no la riqueza no atrapaló Abraham vino no mudó su persona si en la ida estaba buena esa cama entonces en la vuelta también ¿Por qué no? Dice un Malvin ¿Cuál es la diferencia entre una joia y una algema? Ambas son de metal la algema es un peso la joia para la persona no pesa cuanto más pesada es más la persona se siente feliz cuando atrás nos cuenta Abraham que estaba pesado con la riqueza pues para Abraham Abino la riqueza era un peso en el sentido que él tenía que estar constantemente ligado para que la riqueza a riqueza mudó la persona y eso es un test la riqueza la riqueza que tiene su lado positivo y muy bueno pero no puede cambiar la situación de la persona dice un Mesilat y Echarim hay varios testes en la vida del ser humano y varias formas la pobreza es un gran test pero la riqueza no es menos incluso es peor es un test grande los dos lados son testes grandes Abraham Abino se mantiene el mismo Abraham el mismo cuando él no tenía dinero y cuando él tenía dinero y si nos acompañamos el Lot el sobrino de Abraham en la pobreza en la pobreza él ficou fiel Abraham Abino cuando voltó que también Lot ganó presentes y también voltó rico ahí comenzaron los problemas entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot y cada uno tuvo que ir y se separar y ahí Lot va para Sodom y el final trágico de él él ficou fiel consiguió sobrepujar el test de la pobreza pero no consiguió sobrepujar el test de la riqueza de Lot Abraham Abino sí por eso que es muy importante cuando la persona Baruch Hashem Hashem da abundancia para él y comenzó a ganar un poco de dinero comenzó a ganar un poco de dinero él continúa con el mismo estilo ser la misma persona sea el mismo sujeito ser amigable continúa siendo ser un sujeito que sorría para todo el mundo continúa porque usted tiene más un dinero un poco menos dinero cuál es la diferencia esto que nos aprendemos una de las conductas de Abraham Abino la riqueza no mudó la cabeza de él pelo contrario él que le fez él pegó su riqueza colocó una tienda no medio del deserto y abrió los cuatro cantos todo el mundo que pasaba podía comer podía beber servía a todo el mundo independiente de que tipo de persona era y así le propagó el nombre de Hashem pero eso le hizo con la riqueza cuando la riqueza es usada de ese jeito entonces me mete una braja una bención pero si la riqueza no es usada de ese jeito si la riqueza fecha la persona afasta el sujeto de la comunidad afasta la persona ahora él es un cara rico él no conversa con cualquier un conocido yo creo que es conocido por ustedes la situación entonces esto aquí no es la conducta correcta esto que aconteceu con Lot Abraham Abino nos indica cuál es la conducta a seguir no mudé sea lo mismo Shabbat Shalom Shabbat Shalom